Hola, muy buenas a todos. Voy a enseñaros un poco el setup que estoy utilizando para la grabación de Reveal. Como suponeréis, están mis guitarras Charvel de 6 y 7 cuerdas, mi VH 5150 en el canal azul que podéis ver ahí, busteado con mi Thermion Gasoline, con muy poquita ganancia y volumen a la mitad para darle un poco más de punch y el Torpedo Captor, con dos IRs cargadas, las que tiene están geniales, pero he cargado un Enke 2x12 y un Mesa 2x12 de medio ojero. Y bueno, ahora para que lo podáis ir un poco más en contexto, ya que no puedo mostraros nada del nuevo disco, como comprenderéis, tocaré sobre uno de los temas de nuestro anterior disco Overlord. Last time see the events of time The Light Moon shines in the eternal sky My dark hopes are my 暗s for trying to change the dial Now they're crawling faster or rested and past I left the path of heroes and my ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!